Tras la llegada de esta nueva cuarentena, la campaña de vacunación no se ha detenido. La atención primaria de salud en torno a poder luchar contra el COVID-19, registrando 86.297 dosis administradas en la población de Calama el 9 de abril, lo que representa un 38.7% de avance en relación al objetivo de lograr la inoculación de 142.944 personas. En paralelo a esto, el 5 de abril se inició la vacunación anti-influenza, que registra 3.148 dosis suministradas en su segunda semana, cuya meta es llegar a 70.000 personas al 5 de junio. Bueno, al momento llevamos 38.7% de avance de los 142.000, que es nuestra población objetivo final, de los cuales nosotros en la atención primaria hemos vacunado alrededor del 70%, 60.000 y algo vacunas. En Calama son más de 80.000 vacunas las administradas, tanto primeras como segundas dosis. Teníamos un promedio de 2.000 vacunas diarias, hemos bajado alrededor de 1.500 vacunas diarias. Mucha gente no sabe que para la vacuna no se requiere solicitar el permiso, entonces reiterar que no se requiere un permiso para ir a la vacuna. Durante abril, la vacuna del COVID-19 ha experimentado un retroceso de asistencia, sobre todo en los últimos días, que coinciden con la llegada de la cuarentena. En relación a la vacuna anti-influenza, por ejemplo, vacunamos en, bueno, tenemos vacunados a los funcionarios, a las personas de adultos mayores que están internados en hogares de ancianos o LAM, también vacunamos a las personas de residencia sanitaria y estamos esperando que terminen cuarentena algunas personas que son grupos menores que tenemos que vacunar. La vacunación anti-influenza continuará esta semana con personas entre 70 y 79 años, funcionarios de LAM, CENAME, CENADIS, hospitales y establecimientos psiquiátricos, además de funcionarios y funcionarias de residencias sanitarias y mujeres con notificación reciente de embarazo. Durante este sábado también habrá un operativo en el Hospital del Cobre y en el anexo del Hospital Carlos Cisternas para aquellos que no han podido asistir durante la semana y será desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas. Gracias.